La melodía con la calle, Tony Dice Baby dame la señal, si me sigues mirando así, te voy a besar, te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar, porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente, viviendo la vida loca, siempre en toda la corriente Hacen lo que a ti te de la gana, gana, siempre pichea menos si el perreo gama, gama Quiero que tú me enseñes que soy mi teacher, una bitch y una pitcher Le doy un guía en la switcher, lo que queme la quita Baby yo pa' treinta, soy violenta, soy violenta Hace rato te estás mirando, me di cuenta, ya me di cuenta Ellos sabemos que tú, así que no seas tonto, chico no le mientas No te digas la película, que ella es la película y de las que no se renta Sube ese culito y te comentan, una bad bitch, girl de los noventa Esa carita agridulce es la que me tienta, una bitch y una menta Pa' mamártela y rompértela, bajo pa' tu cancha y huechártela Tu amiga quiere, pa' invítala, pa' invítala Que se va a hacer, pero yo no quiero otra, no Tú eres diferente, si tú fueras una ola Pues que me lleve la corriente Tú haces lo que a ti te de la gana, gana Siempre pichea menos si el perreo gama, gama Tú eres de las que sale, tarde en la noche, pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera, sale sin hora de llegada No te dice nada, hace lo que quiera, la calle prende en candela Y antes de fandarse, prefieres sola tocarse Parece colombiana, le dicen la falsa No necesito un hombre pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Tiene toda la disco mirando Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Y tendrá la vida loca Siempre en contra de la corriente Tú haces lo que a ti te de la gana, gana Siempre pichea menos si el perreo gama, gama Bad Bunny, baby Bad, 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 bad Hey, hey, Tony Dice Tony Dice La melodía con la calle La melodía con la calle Bad Bunny, baby Bad, 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 bad Hey, hey Dice 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 Gracias por ver el video.